¿Cuál es la intención de jugar tenis? La gira en México no fue lo mejor como lo estábamos esperando pero así es el tenis, es normal, solo hay que seguir trabajando duro y lo que viene ahora me voy a un challenger, tres futuros y hay otro challenger en Colombia todos, estoy pensando si venirme una semana aquí antes del challenger de acá y descansar o jugar ese challenger y después venir aquí, serían seis semanas corrida, entonces estamos viendo que hacemos, todavía no he decidido pero si voy a los primeros cuatro torneos que es un challenger y cuatro futuros. Las proyecciones para lo que resta del año, ¿dónde se ve José Olivares ya finalizando este 2017? Metas, tal vez otros títulos, ya obtuviste tu primero el año pasado pero ranking y todo ese tipo de cosas, ¿cómo te perfilas para final de año? Bueno, estamos trabajando duro, con mucha gana y con mucha esperanza y perseverancia como siempre, también ver lo que hace Víctor, eso me motiva más a trabajar, a que si se puede y lo que esperamos es, la meta de nosotros es trabajar duro y meternos 400 para finalizar el año. Gracias, gracias José y suerte. A ustedes.